En el kilómetro 11.5 de la carretera a Masaya se encuentra la Fritanguería Premium, un lugar en el que se puede degustar deliciosos platillos preparados al carbón. Gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación de nuestro público, ofrecemos costilla de cerdo, pollo, carne, lomito de cerdo, una cantidad de asados exquisitos que solo aquí lo van a encontrar en Fritanguería Premium. La calidad es indiscutible, sin embargo los precios de los platillos están ajustados a la posibilidad económica de todos. Nos pueden llamar al 888-73500, nosotros vamos hasta la puerta de su casa, su comida, su asado totalmente calientito. Atendemos todo lo que es Managua, cubrimos toda la capital, igual toda la parte de carretera a Masaya, llegamos hasta Masaya. De martes a viernes, de 3 de la tarde a 10 y media de la noche, y de sábado a domingo a partir del mediodía, abre sus puertas este espacio, cuyo propietario ha recibido el apoyo del Ministerio de Economía Familiar para promocionar su oferta culinaria. Es que siempre intentamos darle la mejor calidad, los mejores precios a nuestros clientes. Tenemos asados desde 149 cordobitas, acompañados con su ensalada, su pico de gallo, lleva su gallo pinto, su tajada, su maduro, su aguacatito, su queso ininfaltable, vos sabés, o su cuajadita típica. Entonces, desde 149 para que todo nuestro público accesible, un precio accesible, cómodo para todas nuestras familias nicaragüenses. Para Crónica TN8, Iliana Vázquez.